Los recién casados, Brunella Orna y Richard Acuña continuaron con la celebración hasta el día domingo 8 de enero. Un día después de contraer nupcias, la parejita se casó el sábado 7 de enero, en una ceremonia muy lujosa que hasta ahora ha sido catalogada como la mejor del año. Mediante su cuento oficial de Instagram, Brunella no dudó en postear varios videos donde se muestra que la celebración continúa en su residencia. En las imágenes expuestas podemos ver a la parejita que se encuentra preparando un ceviche para todos sus invitados. Al lugar también pudimos observar que se hizo presente el futbolista Cristian Cueva, quien sacó sus mejores pasos de baile y no dudó en zapatear con la ahora esposa. ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos!